¿Qué tal amigos valedores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego. Les habla de GamerChevy y esto es... Perfect Spot. El lugar perfecto. Ah, vamos a ver. ¿Qué es un lugar perfecto? Pues es un lugar. Ah, no, pues sí, güey. Donde creas los mejores recuerdos, mientras el resto están en silencio. Ok. Encuentra el lugar perfecto. Ok. ¿Lugar perfecto para qué, hijo? Oh. Gente desaparecida. Una niñita. Esto podría ser desde un niño hasta un adulto o hasta una adulta y una chica. Bueno. Supongo que es el lugar perfecto para enterrar a un familiar porque esto parece un cementerio. Es probable que vaya... El lugar perfecto vaya a estar ahí. Ya seleccionado para mí. Como por ejemplo, el fondo donde está ese... Ah... Ángel. Ah, mira, también se puede por acá. A ver. Está un poquito muy sensible el Mose. Verga, es un pinche demonio, ¿eh? A ver. Ándala, o sea, aquí es el lugar perfecto. Ve por una pala de tu vehículo. O sea, encima de todo, yo tengo que hacer la... La excavadura. ¿Y a quién voy a enterrar, chingada madre? ¿A quién? Ah, es con el Mose. Sí. Ahora quiero... También quiero una escoba. Vamos, pues. Ya traigo la pala. He visto tantas mecánicas del pinche SCP-173 que esa madre me da miedo, cabrón. Mejor me pongo... Mira, ahí está. Eh, a huevo. A huevo. Se me va a dejar venir. Get the body for... Ay, cabrón. O sea, yo tengo que... ¿Yo lo maté o qué? ¿A quién? No viene, ¿eh? No, 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 no. Te digo que en estos juegos de terror a mí me encanta ser un cagadero. Matar cabrones sin motivo alguno. Uf. Y enterrarlos en el cementerio. Uf. ¡Ay! 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 Se me movió. ¿Me vas a atacar? A ver. Bueno, parece que no. Pero siento como que... Está esperando, ¿eh? Siento como que está esperando el momento perfecto para dejarse venir. Allá sigue. Acá no hay nada. Repent your sins. Ah, pues a huevo. O sea, maté a alguien y ya. Que te valga verga. No te preocupes. Diosito te va a perdonar. Ey. No me agradas. No me simpan... Protéjeme. Protéjeme, por favor. No me esperaba eso. Gracias. Gracias por eso. Me hace sentir que... Sigo con vida. Ah, no seas... Mamón, güey. No. Arrepiéntete. Sí, güey. Ve ese pedo, güey. No. Espérate. Espérate. Ay, cabrón. Y ahora es Silent Hill esto, cabrón. Chingas a tu madre. Mira este pedo, güey. ¿Qué? Tengo que buscar la llave. Ahí hay una persona ahí. A ver. ¿Me vas? Hola. Hola, qué amigable eres. ¿Me vas a dar la llave o qué? Gracias. Bien. Por alguna razón no puedo correr, pero ya tengo la llave. Y por lo que veo no hay prisa. ¿Sale? Vamos. Con paciencia y salivita. Vámonos. Muy bien. La puerta ya no se abre. Y tengo estas hermosas cabezas de decoración. Que cabe destacar, eso no son cadenas. Son tubos con forma de cadena que no se pueden mover. ¿Sí? Ah. Y las vendo. 250 pesos cada una. Si quieren. Si quieren una. Les conviene. También vendo estos puffs. Puffs embarrados de catsup. Para cualquier ocasión. ¿No? Cualquier ocasión. No, pues que me dio COVID. Órale, un puff con catsup. No, pues que. Mi vieja me engañó y me dejó sin casa. No, pues un puff con catsup. No, pues que me. Mira. Puñetear, dice ahí. Digo, apuñalar. Quise decir. Ahora resulta que esto no se abre. Tengo que regresar. Tengo que encontrar la bolsa. El puff con catsup adecuado. Creo que no. Quizás tengo que encontrar el. La foto que es diferente. A ver. Este no es. Está. Está, sí. Está, ¿qué? ¿Dónde? Ah, aquí está. Sí. Supongo que estos. ¡Muere! ¡Muere! Está, ¿qué? Este, ¿qué tal este? ¡Ay, güey! Otra llave. Y vámonos de aquí. Muy bien. Supongo que ya, ya hice. Cagadero muy amplio con la catsup por aquí, ¿eh? Ábrete. Aquí hasta las paredes son rojas, ya. ¿Qué? ¿Algo dice esa voz? Oh, my God. No, no sé qué dice. Vámonos de aquí. Ándale. Eh, déjame salir. Ay, puto. Arrepiente, te voy para atrás. Pues sí, ya me arrepentí. Y mira, ahí está, ahí está. A ver, pues. A eso he venido. A arrepentirme de mis pecados. Ándale. Ya, ándale. ¿Qué? ¿Ahora qué? Oh. Llegaron los puercos, Carlos. Pues supongo que eso significa que me arrepentí. ¿Sí? Sí. Eso parece. El bolillo duro nuevamente. Ese güey del bolillo duro hace un chingo de... De assets. Para muchos juegos. Específicamente juegos de terror pixeleados. Pues esto fue A Perfect Spot. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto fue... La Cocina del Juego. Con... Der Gamer Chef.